Música Es muy adictivo el puto juego, si, la verdad que si Esta creo que se cual es, esta no es tan dificil, eh Este mapa, a ver Lo que si que tengo que, eh, porque ellos estarán por aquí Tengo que matar a este pavo, ¿no? Y ellos están aquí enfrente, lo malo que es que está agudido Porque están un poco lejos Ríos, lo vamos a poner aquí delante, ¿o qué? O lo ponemos aquí detrás Creo que lo voy a poner aquí detrás Y esto es para adelante A full Vamos allá A ver Cruz ¿Por qué me sale eso? Ah, que están aquí arriba, tú A ver, quédate aquí No me acordaba que están aquí arriba, tú No, a este de arriba A ver Mierda No lo ha matado Mierda Buah Está la cosa mal, eh Este mapa es que no me acordaba que estaban aquí arriba también Está la cosa mal La, 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 la Va a tener que venir por huevos Me van a pegar Mejor ¿Puedo me disparar a estos? No Estáis fallándome mucho, eh Estáis fallándome mucho, cabrones Muerte Hemos muerto ya con uno A ver, amigo Dime que llegas aquí arriba O dime No, aquí no llegas ¿Y con esto tampoco? No A dar a este Fuera de ahí Me gustaría avanzar Pero es que me van a pelfar la carita Mira para atrás Por lo menos estamos dosidos en buena posición Míralo, míralo Se ha cagado por culo, tú Se ha bajado del tejado y tú Queda otro ahí arriba, pero Pero se ha cagado fino filipino, eh Hostias No se ha cagado tanto Qué cabrón Por hablar A ver Saez Dime que te lo cargas, eh Ahí, Saez Dime que te lo cargas Por Dios Saez No me hagas esto Menos mal Vamos a recargar Men de puta madre Por el patrón Por favor, eh Uf, no veía bien ¿Otro? Perfecto Perfecto, Saez Te perdono Esto se menea ya Este también se ha cagado Pero le va a disparar, ¿no? Buah, si no lo veo Si no lo veo, tío Va a disparar Tenemos que avanzar con estos dos Me la juego, eh Me la juego Bombazo Mira, 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 mira Mira qué destrozo, tú Mira qué puto destrozo voy a hacer aquí Qué puto destrozo, chaval Aguanta, Saez Bien Bien, coño, bien Tú, avanza Recarga Aquí vamos a salir unos cuantos muertos Pero bueno Es lo que hay Saez muere Todos debajo Mierda Eso duele Sí, sí, sí Cúrate Avanza este Que no le pega al mercenario Bien Bien, bien, bien Bien Prefiero que le dé a Ríos Simplemente señalando Que no le quedo Bien Venga, vamos Aguanta, Ríos Aguanta, Ríos El Ríos ha muerto No sabía que teníais un cabrón de esos Hijo de putas Por el patrón Dado de baja Fácil Vale Quedan dos ¿Cómo estás? Cura, cura, cura ¿Cuántos hay? Uno Dos Y tres Cuatro Recarga Y cúrate Venga, que podemos Coño No No, 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 no Gua, solo tengo al mexicano Locos Gua Está jodido, eh Está jodido el asunto, eh Aquí estoy bien Está jodidísimo el asunto, eh Ya estamos igual que antes Vale Ya estamos igual que antes Vale, vamos a recargar Ah, ¿no puedo recargar esto? Uf Uf, uf, uf Que avancen, que avancen si quieren algo Hostia, este me va a tener un pepazo, eh Buah Mexicano, estás solo, eh A ver qué haces Buah A lo mejor debería ir un poco más a saco para matar a aquel Con un bombazo Voy a avanzar No me hagas No me hagas Uf Uf Haber sido yo en el blanco Oh He ganado He ganado Lo Hubiera hecho eso desde un principio Me lo hubiera follado Me lo hubieran muerto todos Me cago en la puta Ahora tengo todo el equipo muerto Menos el mexicano Que cojonazos Tienes una C, ¿no? Estaba clarinete Pues a comprar a gente Tengo 83.000 No sé yo Ay No sé yo Quieto No sé yo si voy a tener dinero para comprármelos a todos Un mercenario, sí o sí Un Vigilante, tío Un especialista Un sicario Y un vigilante Este Que cuesta más barato Y lo puedo subir yo de nivel Vale Tenemos a la peña A ver Salvador Asignar puntos Tengo un huevo de puntos Vale Sprint ¿Vis? Después de moverte Cualquier aliado Adyacente obtiene un punto Vale Este y este Venga Cargador ampliado Atleta sin piedad Cargador ampliado Y puntería mortífera Vale Bernal Puntitos para Bernal Vale Carrera Y Compacta Impacto y adrenalina Vale Rico Espera Pero ríos Mejor Ríos primero Aunque tengo puntos de sobra Vale Devastar Carrera No puedo Solo puedo uno Ah, vale Porque es el primero Vale Devastar ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas? Ah, vale Ahora Rebote Y doble toque Y rico A tope con rico A ver Minus auxilios Potencia explosiva Fortalecer Carrera Bastión Y avanzar La bomba Y sin piedad Vale Tenemos a todos Ya Tenemos a todos Equipo nuevo Vale Veamos Ahora me he quedado fino Filipino de dinero Eh 19.40 22.50 Vamos a hacer este Zona acaba con ellos Vale A matarlos Vale Y en el mapa Facilongo So good boy Lo que pasa es que habrá más gente Que de normal ¿Este no es el mismo mapa? What? Ah, pues este no es el mismo mapa A ver Cómo lo hacemos Ponte todo aquí Tú ponte aquí Aguanzando al punto Tú ponte aquí Tú ponte aquí Y tú ponte aquí A ver qué tal sale esto Si tiene una bomba Llego allí Oh baby Perfecto Uy Vale Vale Digo A ver si nos pega a los dos Pero no Vale Tú Uno menos El sicario me da igual que muera La verdad Y el otro también Mientras no mueran los especialistas Y el mercenario Buah Aquí sí que nos da los dos Sí Vale A ver Dale a este ¿Puedes? Hagamos esto Estoy listo cuando usted lo esté Estoy listo cuando usted lo esté Voy a matar Me voy a matar Eh Dígame Por el patrón Solo diga la palabra Lo menos Solo diga la palabra Bueno, not bad Damos un poco Que van a morir estos Uf Menos mal Menos mal que ha fallado Vale Muerto A ver Puto árbol Eh 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 Si recargo con esto Uf Estoy por recargar O Tirar con rico una bomba Aquí llegarás Sí Muertos Vale Cúrate Bien Mejor que se pide este Buah Mata Bernal Hijo de puta Ahora tú también Menos mal Menos mal Cárgate a este pavete Si puedes Me puede dar por el puto culo Y te vienes Aquí A ver este que hace A por salvador Lo mata Fuck Quedamos tres Mal que este no tiene balas Tío Oiga Estamos sin balas Estamos sin balas Locos Estamos sin balas Voy a poner aquí Seguro Hijo de puta Hijo de puta Está difícil Recarga Esto está en la mierda Creo que solo me quedan tres Pero son 17 duros No sé si vendrá alguien más O qué Cárgatelo con la pipilla No, no Este, este Vale Cúrate Eso es Juntaros Juntaros No me lo mates A ver No tienes bomba Pero tienes esto Cuídate Me van a matar a ríos Seguramente Sí Joder 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 hermano Morid ¿Podéis morir los dos? O uno o el otro Qué putada Qué putada Apúrate Vale Y ahora con el otro Me lo cargo Creo que tiene balas No tiene balas Me la toca recargar Voy a poner aquí Y recargo Ahora sí que me lo follo Ven aquí Con papi Easy peasy Listo Ahora me va a tocar Comprar a todos Comprar a todos Otra vez A ver No llevo A tener dineros 44.000 Lo veo un poco justo Este hay que comprarlo Sí, yo también Este también Y creo que me va a comprar A un merced Un sicario Va, venga Venga Comprar Y ahora subimos de nivel Maribel Joder La garganta A ver Vemos auxilios Adrenalina Carrera y atleta Disparos rápido Y devastar Y rebote Y doble toque León A tope Vale Primeros auxilios Adrenalina Carrera Disparo rápido Dobre toque Y devastar Y atleta Y rebote Vale Tú Más mal que tengo Un huevo de puntos Me quedaba poco Para la última misión Carrera Adrenalina Pertigones Munición incompacta Esto y esto Vamos a poner Impacto Imprudencia No Piedad Vale Asignar Y asignar Estamos papi Que nos queda Nos queda una misión Ya para el final Tengo que hacerla gratis No tengo dineros Hemos recibido noticias De los anti-disturbios Tienen intención De llevarse uno de los nuestros Protégelo Cueste lo que cueste Vámonos Vale En el puerto Pues hacemos esta misión Y nos vamos A la misión final Espero tener dinero Para curarle Si es que les pasa algo Esta es la de proteger Si Buah Esta no me gusta nada Esta me follan siempre A ver Cómo lo hacemos Yo creo que me voy a llevar A toda la peña para allá Mira lo que te digo Creo que me voy a llevar A toda la peña para allá Y tú Quédate aquí No, no, no Tú aquí Tú, ¿por qué no te puedo mover a ti? No, tú aquí no Tú aquí Mentira Tú aquí Y tú aquí ¿Y el mexicano no lo puedo mover? Ahora Vale Así Entre aquí Bombazo Dos puntos Así Venga Joder La gargantita A los cojones Vale Vamos con los mercenarios Pa'lante Lo menos Recargamos Vale ¿Se vendrá? No Vamos a por este Lo malo que aquí Estoy un poco Descubierto Un poco no Bastante Y aquí detrás No me puedo poner Me puedo poner aquí Buen sitio Muerto Vale, bien ¿Dónde vas, chaval? Vale Vale, bien Me lo cargo Con el otro Con este No, con Con este Disponga Con le Con león Venga aquí Y se lo cargue Solo diga La Perfecto Recargamos Venid Venida por mí Pero con la cara destapadita Venga Dejad de moveros Que quiero atacar Eh Tú ahí estás bien Si se venga este aquí Solo diga la palabra No No quería hacer eso Quiero atacar a este aquí Que me va a perfar la cara Ya verás Con la escopeta Matando el tiempo No A ese Matando el tiempo Vale Matando el tiempo Ah, vale Perfecto Cúrate Ala No me jodas Si me queda ahí delante Eh Ponte Ponte aquí Seguro No tengo balas Solo diga la palabra Oh, mamá Oh, mamá ¿Tú tienes balas? Disponga Tampoco Dime Vale Vamos a intentar recargar ya con toda la peña Y ahora vienen por aquí, loco Me mata Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Tú tienes bombas? No ¿Y tú? Tú sí Vente aquí Avanzando Avanzando al punto No se descache Lanza Recuerde el entrenamiento No te vas a levantar de nuevo Me mata al este, ¿no? Ah, viene por mí Mejor Mejor Mucho mejor Mucho mejor Cúrate Buah, no Un mercenario, no Un mercenario, no Tío Dígame Recargando esta mierda Ya hay movimiento No 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 Ay, menos mal Ok Sí, sí, sí Disponga Me encanta Jodidamente Dios Mejor 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 Ay, que no tengo balas Uy, que no tengo balas Solo diga la palabra Solo diga la palabra Dado de baja Menos mal, quedan dos turnos ¿Puedo disparar? Solo diga la palabra Solo diga la palabra Por el patrón ¡Fuérase ya! Vale ¡Viego maestro! Vale Recarga Si ya queda un turno nada más Hemos ganado Muerto Antes detrás le he dado, parece ¿No puedo disparar? Ah, que hemos ganado Vale Perfecto Última misión, amigos Pero tengo que volver a rehacer mi equipo Ha muerto Uno, ¿no? Sí Are you listening? ¡Suscríbete al canal!